hola cómo están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes saludando las saludando los ustedes que me están siguiendo en youtube muchísimas gracias hoy les quiero compartir para que haya envuelto en huevo ya tengo el aceite caliente ya tengo el arroz blanco y la salsa lista entonces esta pues la voy a poner al huevo y así y mi aceite caliente así me quedó mi envuelto de pacaya espero que le hayan gustado compartan suscríbanse como cocinar con mary pérez nos vemos en un próximo vídeo